...de belleza que constantemente las mujeres están haciendo, intentando ser más bellas que otras. Y fíjense que yo tengo dos hijas mujeres, dos adolescentes. Y me ha tocado a mí como papá lidiar también con esta conducta que en casa ya querían tener. Una hija adolescente que tiene 15 años también en su momento pasó por algo similar. Se la alimentaba, veíamos que comía y a la final se le veía también débil al mismo tiempo, al poco rato de haber comido y solamente buscaba dormir. Y habíamos comenzado a soñar, no a soñar, perdón, a sospechar de que algo estaba pasando con su alimentación. Y hasta que mi propia hija terminó confesando. Son situaciones que pasan en muchos hogares, si no en todos. Ojalá que no en todos, pero pasan en muchos hogares. Y esa es una situación ciertamente recurrente. Es, no sé si correctamente, corrígeme José, si me excedo en el término. No sé si se llama lo normal, porque no es una práctica responsable el hecho de arrojar la comida después de haber ingerido, una práctica de bulimia, como también el no comer. Y es más, algunas adolescentes llegan al extremo de comer papel para que tengan esa sensación de saciedad. Y llegan a casa y dicen, no papá, no mamá, ya comí. Hay tantas situaciones, tantas formas en las que eso se da, que es importante que como padres, en esos minutos finales del día de hoy lunes, podamos escuchar atentamente a la especialista en nutrición que nos va a acompañar. Y también, ya con las informaciones que desde la calle vamos a tener, conociendo lo que piensa la gente en la calle respecto a ese tema que vamos a abordar el día de hoy. Porque vamos a estar hablando sobre estas dietas peligrosas, sobre la alimentación, el tema de las estadísticas que incluso hay en esos tiempos. Y vamos a conversarlo esto con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Oamán, aquí la tenemos en la comunicación ya, para poder conversar sobre ese tema. Jessica, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y sí, es totalmente preocupante lo que se menciona. ¿Por qué? Porque la anorexia, la bulimia y algunos otros trastornos de conducta alimentaria han ido incrementando en nuestro país y sobre todo en nuestros adolescentes. Y es necesario que se pueda hacer frente a esta situación de una forma multidisciplinaria. Exactamente, sociabilizando mucho más. Porque hay situaciones, y de hecho que lo conoces mucho más en tu condición de mujer, Jessica, que esto es más frecuente en las niñas, en las adolescentes. Cuando hay esa situación de compararse con la belleza, de que yo quiero ser más delgada, yo quiero ser menos rellenita o menos gorda, como muchas veces se califica en las propias niñas. En una época en la que el tema del narcisismo, de la vanidad comienza a aflorar. Puede ser eso quizás una causa como también otras, son los patrones de belleza que normalmente se ven en la pantalla de televisión y hace que acudan a esas prácticas peligrosas que ponen en riesgo su salud y sus propias vidas, Jessica. Sí, tal cual. La autoestima es algo que debemos fortalecer desde niños hasta los adolescentes. ¿Por qué? Porque en el colegio pasan mucho las comparaciones que se dan, no solamente a nivel físico, sino incluso de las loncheras. También en las redes sociales, los likes o la aceptación que pueda haber a través de estos likes que se puedan dar en diferentes redes sociales y además también los retos que algunos influencers pueden promover a través de las redes sociales. Y todo esto se suma para que el adolescente pueda querer tener algún tipo de actividad que pueda dañar su salud al fin y al cabo. Porque es una dieta extrema que tal vez cuando es adolescente joven no sienta las consecuencias de estas dietas extremas o estos trastornos, pero va avanzando la edad y se van generando algunas enfermedades que lamentablemente son irreversibles. A ver, hablemos de esos riesgos para entrar luego poco a poco con el tipo de prácticas que usualmente hacen para que lleguen a ese punto de estas dietas peligrosas, al extremo de hablar de bulimia, al extremo de hablar de acuadros de anorexia, Jessica. ¿Cuáles son esos riesgos que se corren cuando llegas a esos puntos de intentar alcanzar esos cánones de la belleza que te imponen a través de la pantalla de televisión o de una revista o incluso en las propias redes sociales? Sí, recordemos la diferencia entre anorexia y bulimia porque muchas veces puede haber confusión, digamos, en la población de qué significa. La anorexia específicamente es cuando la persona deja de comer. La persona hace, por ejemplo, retos de dejar de comer una semana, 15 días, solamente toma agua o come una fruta en el día y nada más. Este tipo de conducta de limitar totalmente el consumo de alimentos por miedo a subir de peso. Mientras que la bulimia es un trastorno que se caracteriza por tener vómitos, digamos, provocados o también alguna laxación que se puede dar en la persona, es decir, consume cantidad de laxantes para que pueda tener, digamos, una pérdida de todo lo que supuestamente ha podido consumir, porque a veces también se dan estos retos de que no come y los dos tipos de trastornos se pueden combinar. Entonces, hay que diferenciar estos dos porque ambos tienen sí o sí una repercusión en la salud y el cuerpo de la persona. En el caso de la anorexia, ¿qué es lo que puede generar? Puede generar desde gastritis, úlceras, reflujo asco-esofágico, porque la persona al dejar de comer tanto tiempo afecta a varios de los órganos y se dice que al pasar el tiempo, esa pérdida de peso puede lograr incluso debilitar tanto el cuerpo y disminuir tanto a la parte muscular, digamos, de la persona que puede llegar a tener paros cardíacos esta persona. Mientras que, por otro lado, la bulimia podría generar también, igual, problemas gastrointestinales, pero en este caso, a lo largo del tiempo, puede llegar a pasar que estos reflujos gastrointestinales no van a poder ser controlados por la persona. Y esto es algo que puede afectar totalmente porque la persona ni siquiera va a poder comer y va a poder tener mayores problemas también a nivel intestinal. Y esto es algo que varios nutricionistas hemos podido ver en consulta y sobre todo en adolescentes si se normaliza estas prácticas. Y esto es algo sumamente grave porque termina afectando irreversiblemente a la salud de la persona. Claro. Y en la experiencia que tienes, Jessica, más o menos, ¿cuál es el grupo etario, el rango de edad en la que se mueven las consultas por estos problemas alimenticios? Sí, hemos visto que a partir de la pubertad empieza, ¿no? A partir de los 11 años en adelante e incluso en la juventud también. Sí, es bastante visto cuando se inicia. Porque recordemos que ahora desde muy pequeñitos estamos dando el acceso a las redes sociales que generan un estereotipo, digamos, de belleza establecido y empieza a generarse ese ánimo, digamos, de bajar de peso, de parecerme a este influencer o de parecerme a mi compañero, etc. Y esto lo hemos visto en los colegios. Desde el Colegio de Nutricionistas de Lima hemos ido a diferentes colegios y hemos identificado estas prácticas e incluso también que a través del bullying tratan algunos adolescentes de promover que bajen de peso o que se inserten a estos espacios ligados con trastorno de conducta alimentaria porque en redes sociales hay grupos, etc. ¿Por qué? Porque incitan a la persona a que baje de peso. De hecho, nosotros hemos hecho, por ejemplo, evaluaciones antropométricas, que es la evaluación de peso y talla. Y cuando hemos hecho estas evaluaciones, sus mismos compañeros molestan a los chicos, empiezan a inventarles apodos, etc. Y eso es una situación que lamentablemente se normaliza también muchas veces por el entorno educativo y esto no puede permitirse porque ahí es en donde empiezan todos estos problemas de trastorno de conducta alimentaria. Claro, porque estamos viendo que el entorno termina influenciando en la autoestima, la valoración que tiene sobre su propio cuerpo una niña. Si hablamos de una púber, hablamos de alguien de 11 años, de 12 años, un adolescente que ya hace una situación, pareciera, hace una competencia de belleza. Y de hecho que los padres, las madres que nos están escuchando que tienen hijas adolescentes saben perfectamente de qué estamos hablando. Yo comentaba al inicio del programa que tengo dos niñas, una que va por los 13 años y otra que tiene 15 años. Y he visto cómo incluso entre mis propias hijas hay una especie de competencia por quien está más delgada, por quien termina siendo la más guapa en el espejo o la más hermosa cuando sale. Y ahí entra mucho de nosotros como padres para poder aconsejarlos y darles ese valor, la autoestima, la valía que tienen como seres humanos y como personas frente a los ojos de papá o los ojos de los demás. Para que entiendan la importancia de esa alimentación que a veces los padres por tema de trabajo descuidamos, Jessica. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? No vamos a hacer una lectura psicológica, pero al menos por señas. Cuando vemos a una persona que de repente está muy rellenita podemos interpretar nutricionalmente que puede estar obesa o con sobrepeso. Eso a los ojos. Pero cuando hay un trastorno alimenticio se puede ver si es que hay una alteración en su alimentación. El trastorno sé que lo vas a determinar tú con un estudio, pero como padres al ojo se puede decir algo está pasando con su alimentación. De repente el semblante, los ojos, la mejilla o algo que nos dé cierta luz. ¿Es un matiz de qué está pasando con la alimentación de mi hija? Sí, hay varias características que nos pueden indicar que puede estar desencadenándose un trastorno de conducta alimentaria. Inicialmente con los hábitos alimentarios que se pueden tener. Por ejemplo, si es que se empieza a dejar de lado el desayuno o se tienen muchas horas de ayuno y se normaliza que no se coma lonchera o que no se almuerce porque supuestamente se consumió mucha lonchera o en el kiosco se compró mucha comida y ya no quiere almorzar o no quiere cenar el adolescente y dice no, ya no voy a comer de noche. Estas características me podrían indicar que se puede estar desencadenando un trastorno de conducta alimentaria porque recordemos que el adolescente sí o sí tiene que tener cuatro comidas en el día, desayuno, lonchera, almuerzo y cena. Sé que hay un rechazo en la adolescencia de la lonchera, prefiero llevar propina, comprar en el kiosco. Bueno, son, digamos, costumbres que se han normalizado muchas veces en los colegios, sin embargo, es necesario que estas cuatro comidas se den, incluso la cena. No hay nada de eso de que solo como fruta en la noche o solo tomo agua, no. Tiene que consumirse alimentos nutritivos que incluyan proteínas para que la persona pueda estar bien nutrida. Además, también identificar, y sé que cada uno puede tener su privacidad, pero en las redes sociales hay muchos grupos que promueven este tipo de trastornos de conducta alimentaria. Nosotros hemos podido detectar grupos que hacen llamar princesas a las personas o a las adolescentes que están desencadenando este tipo de trastornos de conducta alimentaria. Y hemos visto que a veces hay retos, por ejemplo, en donde la persona empieza a medir con un par de dedos la muñeca y si la muñeca está más delgada, es como un reto de lograste, digamos, el objetivo, el perímetro de cintura, también mucha obsesión para tener la cintura cada vez más pequeña y algún tipo de reto, digamos, que se puede ir normalizando y que en redes sociales lo hemos visto. Ahora último hemos visto que hay un influencer que ha estado retando a sus seguidores a que coma un solo tipo de alimento durante siete días. Y esto es sumamente preocupante porque son, digamos, retos que, claro, la influencer no se sabe si lo está haciendo. Tal vez solamente por ganar seguidores lo hace o lo dice. Sin embargo, los adolescentes ya pueden ser influenciados y pueden desencadenar ese tipo de trastornos no solamente siguiendo ese tipo de consejos que no son para nada positivos. Y este tipo de características hay que evaluarlas tanto a nivel alimentario como también qué tipo de grupo se puede estar siguiendo por parte del adolescente y algunas manías que se están dando de estar midiéndose constantemente el peso en casa, el perímetro de cintura, o contar mucho las calorías de forma obsesiva. Eso también podría significar un punto que me puede llamar a la alerta. Claro, podría ser un patrón de conducta de unas prácticas de ese tipo, de dietas peligrosas o estar poniendo en riesgo a su salud al no ingerir alimentos o vomitar los alimentos ingeridos dentro de casa. Jessica, permíteme, por favor, habilitar líneas telefónicas al 251-9422-1940-800-800 para las consultas o participaciones que la gente pueda hacer, desea hacer sobre ese tema de la dieta peligrosa, el cómo hay mucho riesgo de por medio, pero no solamente sobre las adolescentes, sobre los adultos. ¿Qué otros peligros existen cuando, por ejemplo, llegamos a los puntos de los ayunos intermitentes que se ha puesto de moda en esos tiempos para poder así, de esta forma, alcanzar el peso ideal, que también es otro contexto, también el trastorno alimenticio. Pero también antes de la comunicación, vamos inmediatamente con las calles. ¡Afuera! Porque ya nuestra compañera Janela Aguirre se encuentra lista, preparada, para que nos traiga el detalle de lo que piensa la gente sobre el tema de las dietas peligrosas. Janela, cuéntanos. Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Nos encontramos en el centro de Lima, exactamente en el Girón de la Unión. Y es que anualmente, alrededor de 3 mil niños y adolescentes son detectados con enfermedades como la anorexia y la bulimia, desórdenes alimentarios que a la larga terminan perjudicando su salud. Y por eso vamos a consultar el día de hoy con la ciudadanía qué es lo que harían ellos de detectar un caso así en su familia o tal vez en su entorno. Vamos a tratar de recorrer por acá el Girón de la Unión, tratando de consultar, buscando tal vez la apreciación aquí de las personas que están caminando. A ver, ¿qué tal, señor? Estamos en vivo para exitosa. ¿Qué haría usted en el caso de su familia o en su entorno? ¿Hubiera alguien que sufre de anorexia o bulimia? Ah, quería ayudarla, ayudarla, ¿no? Involucarme más en lo que ella siente, más comunicación. Entender el porqué, de dónde nace, ¿no? La raíz de la enfermedad. Claro, exactamente, entender por qué y siempre en familia ayudarnos, ¿no? Entre todos, porque cuando se enferma uno, se enferman todos, ¿no? Qué importante es fortalecer la autoestima también, ¿verdad? De cómo sentirnos bien nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro físico. Claro, entonces es muy importante y, bueno, también depende mucho de la alimentación, eso, ¿no? El apoyo emocional que puede andar en el hogar. También, también. Muchas gracias, caballero. Ahí está, sobre todo el apoyo, la moral que uno debe recibir, tal vez, de los seres más queridos, en este caso. Vamos a consultar acá. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Por favor, consultarle. En el caso tuviera alguien con anorexia o bulimia. ¿Cómo? Bien. No, no desean aquí opinar. No pasa nada. Vamos a seguir acá. Señora, ¿qué tal? Estamos en vivo para exitosa. Una consultita. ¿Qué haría usted si en su hogar hubiera alguien con anorexia o bulimia? ¿Cómo lo apoyaría? Dándole buenos consejos sobre alimentación, que eso es malo. Y no, a veces se dejan llevar por la sociedad, ¿no? De que estar delgado es lo mejor. Por lo... ¿Qué mucho tipo? Claro, por lo que ven las modelos, que eso, ¿no? Entonces, eso está muy mal, ¿no? Lo primero es la alimentación, la salud, y quererse como uno es. Quererse. ¿Qué haría usted si tiene un amigo, un familiar? ¿Lo apoyaría? ¿Lo llevaría al psicólogo, tal vez? Claro, ayudándolo, llevándolo al psicólogo, conversando, tratar de ver, porque cada persona es diferente y cómo lo tome, ¿no? Pero siempre apoyando. Así es. Muchísimas gracias. Ahí está. Entonces, qué importante el apoyo, de verdad, ¿no? Pedro, así es lo que, esto es lo que opinan finalmente los ciudadanos. No dejar solo a la persona, detectar, y sobre todo no dejarse llevar, pues, por los estereotipos o por lo que la sociedad precisamente nos trata de inculcar acerca de nuestro físico. Con esta información volvemos contigo en Estudios. Gracias, Yanela, por la información y este reporte que nos haces con la gente en la calle es hablando sobre este importantísimo tema. Jessica, ahí vemos un poco la perspectiva de la gente. ¿Cuán importante es esto, más allá de la nutrición, la atención de la familia? Cuando está sucediendo ello, y lo que mencionaron los ciudadanos que han sido consultados por nuestra compañera Yanela Aguirre, el tema del apoyo, el tema de la ayuda. ¿Cuánto influye esto en el cambio de hábito de una persona que está atravesando por esos trastornos alimenticios? Sí, es sumamente importante el apoyo familiar que se pueda dar y de forma conjunta y no juzgar a la persona que está desencadenando algún tipo de trastorno de conducta alimentaria, porque también hemos visto casos en los cuales los padres mencionan que hay que ponerle al niño o al adolescente a un vacacional o algún grupo de ayuda, etcétera. Pero no es solamente eso, es la ayuda y es, digamos, ese soporte que puede tener desde la misma familia, porque esto también hemos visto que se normaliza, digamos, el hecho de que el adolescente coma solo, desayune solo, esté solamente con los amigos. Sin embargo, la familia es un soporte y sobre todo en esa etapa que muchas veces algunas de las decisiones que podamos tomar van a marcar nuestras vidas y los trastornos de conducta alimentaria, si bien es cierto, son más prevalentes en los adolescentes, el 20% de los adolescentes en nuestro país está con algún tipo de trastorno de conducta alimentaria. Esto va avanzando y en la juventud e incluso en la adultez se puede también presentar esto, ¿no? Y la familia es sumamente importante que pueda evitar juzgar esta situación y más bien promover la salud. Claro, eso justamente creo que me empece un poquito mal lo que acabas de mencionar, el no juzgar, pero también el hecho de que un adolescente termine comiendo solo. Claro, las personas que nos están escuchando nos están viendo en estos momentos dirán, sí, pues yo tengo que trabajar y lamentablemente no puedo estar con mi hijo durante el día comiendo, con mi hija durante las tardes, en el almuerzo comiendo y tengo que estar trabajando. ¿Cuánto influye estos hábitos alimenticios negativos el hecho de que los hijos, los adolescentes almuercen solos, cenen solos incluso? Pero eso complementa luego de la intervención que vamos a escuchar de Amada, que nos llama desde Surco. Amada, ¿qué tal? Buenas noches. Acá un comentario que de repente va a ser la del abogado del diablo. Creo que toda esa proliferación de que los jóvenes o las personas tengan tal o cual condición física depende también de los médicos. Escuchamos tantos programas de la televisión que nos dicen, ayuna, solamente coma una vez al día, no coma solo cual cosa. Y las madres o los padres que tienen que trabajar no están al tanto de esto, pero yo daría un consejo sano. La madre o el padre deben de comprar los alimentos que van a ayudar a que sus hijos y su familia se nutra. Por ejemplo, yo quito el azúcar, yo quito las harinas, yo quito las grasas. Entonces, de esa manera no hay otra cosa que comer sino cosas alimenticias, verduras, frutas. Entonces vamos ayudando a la gente a que se eduque a vivir mejor. Y luego los médicos que no tanto, que el magnesol, que el no sé qué, que el no sé cuánto. Lógico porque digo serán accionistas, ¿no?, de esas empresas. A mí me parece que tomando esas tácticas podemos ayudar a la familia a que tenga una vida sana. No vas a ser pues un hombre o una mujer esbelta, esto, como las modelos. Pero vas a tener una mejor calidad de vida y teniendo mejor calidad de vida vas a vivir mejor. Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias, Amada, por la llamada telefónica. Jessica, ¿algo más que complementar que acotar sobre la participación de Amada que nos llamó desde Surco? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, en estos últimos días hemos estado viendo publicidades en redes sociales de personas que dicen ser personal de salud o profesional de salud, en donde hablan de los ayunos, en donde hablan de las cirugías bariátricas, incluso en personas que ni siquiera tienen obesidad. Es decir, se normaliza la delgadez extrema por personas que se hacen llamar profesionales de salud. Y esto, evidentemente, le llega al adolescente, le llega al joven y piensa que es normal, lo tengo que hacer y tengo que seguirlo. Entonces, verificar también si estos profesionales son realmente profesionales de salud o son personas que están mencionando simplemente publicidades en redes sociales para poder ganar en sus negocios correspondientes. Y acá, un punto, si me permites, Pedro, mencionar sobre una característica que los padres podrían notar, y es que cuando a la persona ya le esté quedando, por ejemplo, la ropa que está usando floja, eso quiere decir que ya se ha dado una pérdida de peso importante. Esto es una característica que el padre o la madre puede notar rápidamente. ¿Por qué? Porque la ropa, pues muchas veces los padres han sido quienes compran la ropa del adolescente, del niño. Entonces, se va dando cuenta que esa ropa, en vez de quedarle más apretada, porque está creciendo el adolescente, empieza a quedarle más holgada y empieza a usar más ropa incluso para verse con un peso normal, o empieza a tomar agua antes de pesarse, si es que se va a hacer un chequeo médico. Son características que incluso el padre, sin comer necesariamente con el adolescente, se puede dar cuenta fácilmente en el día a día viendo el comportamiento del adolescente. Es importante este tema que tenemos que seguir abordándonos, Jessica. Vamos a la pausa, por favor, espéranos y acompáñanos más para que la gente pueda seguir participando y compartiendo sus experiencias o preocupaciones sobre este tema. Se puede seguir marcando el 251-9422 o el 940-800-800. Pausa y regresamos con este tema de dietas peligrosas, acompañados por la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán Milita. Volvemos. Son las 11 de la noche con 32 minutos, últimos 28 minutos del día de hoy, lunes 17 de junio. ¿Cómo estuviste en tu día, en tu alimentación? ¡Exitosa! ¿Cómo vamos en casa en estos momentos? Puedes llamarnos al 251-9422 y al 940-800-800 y reiterar que estamos hablando sobre dietas peligrosas, dietas peligrosas, con la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Huamán Vilca. Bueno, ese tema además hemos decidido tocarlo por la última información que se tuvo respecto a cómo estamos en estos momentos en el país, que cada año en promedio 2.918 menores de edad en el Perú son diagnosticados con algún tipo de trastorno alimenticio. Según datos del MinSA y de Salud y del 2020, desde el 2020, el número de diagnósticos entre menores de edad ha aumentado en más de un 300%. Solo entre enero y agosto, agosto 2023, se ha reportado 290 casos en menores de 12 años, y lo cual ya supera la cifra total del año pasado. El 99% de esos casos corresponde a menores entre 12 y 17 años. Pero yo te preguntaba, Jessica, ¿cuánto influye el hecho de que el adolescente o la adolescente almuerce solo? Pero a esa pregunta te quiero sumar a la siguiente. ¿Cuánto influye el hecho de que nuestra hija o nuestros hijos, porque de repente el varón también puede ser buleado por su peso, sobrepeso, y termina acudiendo a la misma práctica que le pueda hacer daño a su salud con estas dietas peligrosas, el hecho de que le vea a papá o a mamá haciendo esas dietas peligrosas? Como por ejemplo, esta semana no como nada de arroz, nada de papa, nada de pan. La siguiente semana no tomo nada con azúcar, nada azucarado, no tomo absolutamente nada. La siguiente semana nada de grasa. O las dietas intermitentes, que un día comen sí, otro día no comen, y que los hijos vean esos ejemplos. ¿Cuánto influye todo este tipo de factores en sus hábitos alimenticios, Jessica? Sí, si es que el adolescente ve algún tipo de hábito que podría generar una pérdida de peso demasiado rápida, y lo puede ver no solamente en el padre, sino en el hermano mayor, en la tía, etc. Lamentablemente, pues esto lo va a terminar normalizando y se puede desencadenar, pues, este hábito conjunto. Incluso a veces, si se han visto, familias que lean revistas, siguen esa, todos siguen el mismo plan dietético, la misma dieta y de eso no se trata. De hecho, por eso existimos los nutricionistas, porque le brindamos un plan dietético personalizado a cada persona o individuo según los requerimientos nutricionales que tienen, ¿no? Entonces, hay que evitar, normalizar el dejar de comer algunos días o algunas dietas o, en este caso, ayunos intermitentes que se normalizan también. Hay que evitarlos, ¿por qué? Porque esto podría, lamentablemente, desencadenar un daño en la persona, ¿no? Y esto es algo que sí hemos visto en familias completas. Por ejemplo, los nutricionistas lo vemos de forma continua en el consultorio. ¿Por qué? Porque vemos cómo es que este padre de familia, esta madre de familia, en vez de apoyar al adolescente, tal vez dice, sí, tiene sobrepeso, entonces, haz esta dieta de forma irresponsable y esto tampoco es lo adecuado, ¿no? No juzgar a nuestros adolescentes. Mucho pan, ¿estás comiendo? Si hay un exceso de peso, si hay una universidad, ir al nutricionista. Claro, a veces se empieza a juzgar a la persona o comparar con el artista, con la modelo, etc., y es imposible que hagamos eso con nuestros adolescentes. Y he visto más en ya mujeres más adultas, ya jóvenes que se valen por sí mismas con estos famosos jugos de tox, quemagrasa para perder peso. ¿Esto también es peligroso? Porque al menos uno ve la combinación de frutas y verduras que le meten en el jugo de tox si pareciera ser saludable. ¿Hasta qué punto es un jugo de tox podríamos considerarla también como una dieta peligrosa, Jessica? Si este tipo de jugos de tox se normaliza, que reemplacen al desayuno o a la cena, pueden ser peligrosos. Porque este tipo de jugos no van a reemplazar ningún tipo de comida en ningún tiempo de comida. Y esto también a veces se ve, ¿no? Que estos batidos que se venden muchísimo en redes sociales que pueden reemplazar al desayuno, a la cena, que son las principales comidas que son como objetivo de este tipo de productos para reemplazar, entre comillas, no lo reemplaza. O sea, no va a reemplazar un tiempo de comida que puede tener carbohidratos, grasas, proteínas. Y es necesario saber educar a la población para que sepa cómo consumir de manera adecuada y nutritiva este tiempo de comida. Las grasas positivas, como la palta, las oleaginosas, que son los frutos secos, el pescado negro, son grasas positivas que más bien hacen falta al cuerpo y que es importante consumirlas también. Y sobre todo en la etapa de la adolescencia, donde hay un desarrollo sexual y en donde la grasa es necesaria para este desarrollo sexual. Porque incluso en las adolescentes se ve la menorrea, ¿no? Que se va el periodo menstrual porque la persona deja de comer y empieza a generar ese tipo de comida. Hay trastornos que pueden afectar al desarrollo sexual. Qué importante lo que acabas de mencionar sobre ese tema, Jessica. Y eso sobre todo puede ser una mayor luz de alerta para las mamás o los propios papás. Si tiene una hija adolescente que le dice, no, me viene mi menstruación hace dos meses o hace tres meses. Puede ser, no estoy confirmando, pero puede ser uno de los factores esta alteración de su alimentación. Esta distorsión, el no comer, el dejar de ingerir alimentos y que se esté afectando internamente. O sea, ya podría ser una señal más de alerta. La ausencia de la menstruación. Sí, sí, podría ser una señal de alerta. Y acá también importante poder recalcar qué tan necesarios son los espacios, los centros de salud mental comunitarios, que son como centros de salud de primer nivel, pero que atienden la salud mental, o incluso los institutos especializados de salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que hoy en día o pueden identificar este tipo de actitudes en los adolescentes. Y en el caso de los institutos, muchas veces los adolescentes que tienen estos TSA o trastornos van a ser internados en estos centros. Entonces, ¿qué tan necesario es asistir también a tiempo a estos centros de salud, digamos, mental, para que se pueda garantizar una atención oportuna si es que yo empiezo a detectar este tipo de características en mi hijo? Perfecto. Vamos con otra comunicación, pero esa vez desde el extranjero. Desde Italia nos llama Milagros. Hola, Milagros. ¿Qué tal? Bienvenida al Perú. Buenos días, Felipe. ¿Qué tal, Milagros? Escuchamos con tu opinión sobre ese tema, con tu comentario. Yo quisiera preguntar a la doctora, ¿no? Por favor, porque yo tengo un entorno de la familia, de mi amiga, de mi mejor amiga, de mi niña. ¿Ya? Pero acá es bastante discriminado, los gorditos que éramos, ¿no? Mi niña, yo siempre estaba atentas aquí en Perú, estamos habituados a dar a los niños, pues, embotir la comida hasta... Mientras que el niño está más gordo, es sano, no es verdad, ¿no? Entonces, yo tengo una niña de 10 años, no es mío, pero es de mi niña, no es eso, no yo. O sea, mi niña seguramente lo va a hacer dieta, seguramente, como debe ser. A veces, este, la niña come, está bien gruesa, gruesa, gruesa. No sé cómo poder hacer entender a su padre, porque cuando yo hablo así, hazle un poquito de dieta, dale, medido, no le das muchas merendas, esas cosas. Y la mamá se molesta conmigo, ¿no? Entonces, ah, entonces es de tú, me dicen, ¿no? Entonces, si yo estuviera a su lado, seguramente lo haría. Pero yo, cuando ahí, acá, a veces tenemos bufet, cualquier cosa, yo lo miro con los ojos. Ella también me mira, le digo, trata de comer medido, le digo, ¿no? Pero no sé cómo comer ahí, cómo poder hacer entender. Una niña de 10 años parece que tuviera una niña de 14, de 15 años, la ropa también le entra a esa, ¿no? Y entonces, ¿cómo se le puede hacer entender a esa niña de la edad que ella tiene y a sus padres también, ¿no? Porque hay veces, bruscamente, su papá cuando le dice, no, estás gorda, no comas, ¿no? Entonces, eso creo que está mal, ¿no? Entonces, yo digo, si estás un poquito, ah, pues estás pasando desde peso, hay que limitar, ¿no? Porque siempre una persona, una niña, tiene que estar en la línea, o sea, un crujusto. Yo pienso, a ver, ¿qué cosa me conseja la doctora? Gracias. Perfecto, gracias, Milaro, por tu llamada desde Italia, Jessica. Sí, muchas gracias por la consulta. Bueno, inicialmente es importante siempre orientar en positivo, ¿no? No decir, estás comiendo mucho o no comas, sino más bien, prefiere estos alimentos, van a sumar mejor a tu alimentación esos alimentos. Siempre que los consejos sean en positivo y que, de alguna manera, aliente al adolescente a comer nutritivo. Y si por A o B se tiene algún problema, digamos, con el padre o madre de familia, que tal vez no ve con buenos ojos que sea estos consejos, también tratar de abordarlos de manera positiva. Porque cuando uno empieza a prohibir y decir, no consumas esto, más bien se puede dar el efecto contrario, más ansiedad por comer lo que me están prohibiendo. Entonces, se pueden reemplazar algunas opciones por ocras saludables, por ejemplo, el arroz integral, las pastas integrales, el tubérculo que, en comparación con la yuca, la papa y el camote, por ejemplo, que se prefiere de los tres, podría ser el camote. Entonces, hay que ir ahí o emplazando algunas propuestas, pero siempre en positivo. Y siempre hacerle notar al adolescente que, o en este caso, bueno, está entrando la pubertad la niña, hacerle entender la importancia de esa nutrición para que tenga más energía, para que crezca con más, digamos, salud. Entonces, ir por lo positivo y poder también ver la posibilidad de hacer creativa la propuesta gastronómica o el plato para que, de alguna manera, también el plato se pueda ver con mayor alegría, si queremos llamarlo de esa manera, pero más nutritivo. Las verduras de algún tipo, etcétera, porque los niños muchas veces son muy perceptivos con este tipo de alimentación y que sí o sí deje de lado los productos ultraprocesados. Porque quitando los productos ultraprocesados, los que tienen octódonos o los que tienen alta cantidad de azúcar, sodio, grasas trans, esto lo quitamos y muchas veces se empieza a normalizar el peso del niño o la niña, ¿no? Entonces, si consumimos alimentos naturales y nutritivos de casa, el niño debería tener una alimentación adecuada y un peso adecuado, ¿no? Y la actividad física también es importante ahí. Perfecto. Pero, Jessica, cuando hablamos de dietas, no necesariamente estamos hablando de técnicas para bajar de peso. Si no de dietas, hablamos en el tema de hábitos de lo que estamos ingiriendo. Yo puedo tener una dieta no necesariamente para bajar de peso, de repente para ganar masa muscular o de repente para poder nivelar y equilibrar mi peso, que soy de repente muy bajo peso. Y en ese sentido, quiero un poco cambiar el contexto de la conversación. Hablemos de la gente, los amigos del volante, que están constantemente sentados manejando durante 12 horas. Yo conversaba con taxistas, le preguntaba, ¿cuántas horas al día estás chambeando, trabajando? Me decían 12 horas. Varios me han dicho 12 horas. En promedio 10 horas. Nadie me dice 3 horas, 4 horas. Me dicen 10 a 12 horas manejando. Y a veces me dicen, estoy 24 horas, pero voy y duermo un par de horas y otra vez con la misma salgo cuando quiero ganar un poco más de plata. Y en ese proceso de estar sentado en el volante, no se alimentan correctamente. ¿Cuál dieta sería peligrosa para un amigo del volante, un taxista, estando sentado larga jornada, largas horas, manejando? Sí. Acotar justamente lo que has mencionado antes de la pregunta, y es que sí, todos tenemos un plan dietético. Es decir, plan dietético lo tienen todas las personas según las necesidades que tienen. Se normaliza que la palabra dieta es rescripción, pero no. Todos tenemos una dieta en base a las necesidades y actividades que realizamos, así que normalicemos esa palabra también. Y no creamos que cuando hablamos de dieta es rescripción. Ahora, con esta premisa, mencionar que en el caso de las personas que pasan mucho tiempo sentadas en el día, es necesario que su alimentación sí o sí incluyan fibra. ¿Por qué? Porque es muy posible que se generen problemas de estreñimiento, problemas de una digestión lenta e incluso de hemorroides, que en los peruanos es muy común este problema. Entonces, es importantísimo que se puedan incluir alimentos ricos en fibra cuando se alimenta la persona y que se respeten los tiempos de comida, porque a veces en este interín, digamos, ligado con el taxi, etcétera, muchas veces, pues, la hora de taxi se hace en las madrugadas y el día se invierte en la persona, ¿no? Entonces, cuidar bastante también ellos. Si yo voy a tener una actividad de noche, manejando taxi sí o sí, procurar que esa cena pueda ser importante para que me pueda soportar la energía que yo voy a gastar durante la noche y pueda estar despierto y que se pueda normalizar, como digo, la inclusión de fibra en nuestra alimentación, que son alimentos integrales, que son, por ejemplo, las cáscaras de algunas frutas o verduras o algunas incluso verduras que no se consumen tanto en Perú, pero deberían como las vainitas. Y esto va a ayudar muchísimo a prevenir estos problemas de salud que son muy comunes en las personas que pasan mucho tiempo sentadas, como son las personas que realizan taxi, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se incluya y también, bueno, la actividad física en alguna parte del día para evitar justamente este tipo de problemas en algún momento lo tienen que hacer. Claro, porque yo he visto a veces, si iba como pasajero en el taxi y el conductor llegaba un semáforo, lo agarraba en rojo y ahí están los ambulantes veniendo a la gaseosa, una gaseosita para matar la sed. Va a la siguiente cuadra, dos cuadras, tres cuadras, otra vez agarra el semáforo en rojo, un churrito con su azúcar, por favor, caserita, y agarra su churro con su manjar. Y así va siguiendo y comiendo lo que encuentra en la calle y no necesariamente sentándose, tomándose el tiempo para poder disfrutar sus alimentos. Sí, el tema de las gaseosas o las bebidas energizantes, como, bueno, no voy a mencionar marcas, pero son estas bebidas que te dicen que te dan energía o que tienen alas, etcétera. Este tipo de bebidas pueden ocasionar también un daño, además de las excesivas cantidades de azúcar que tienen, puede ocasionar un daño cardiovascular. Así que evitarlas, es sumamente importante evitar este tipo de bebidas. Lo que me va a hidratar es el agua. Ni las gaseosas ni las bebidas energizantes deberían consumirse en demasía porque la persona está sentada todo el día y va a empezar a ganar peso a lo largo del tiempo. Y, bueno, si bien es cierto, hace rato hemos hablado los adolescentes y no satanizar tanto el tema del incremento de peso, pero en el caso del adulto o el adulto mayor, el incremento de peso ya puede ir relacionado con un riesgo cardiovascular. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí y evitar normalizar el consumo excesivo de estos productos. Siempre la comida de casa va a ser la mejor. Si por ahí, yo sé que me va a dar hambre en el camino, en el trayecto, llevarme una fruta, esas que son fáciles de consumo, como las mandarinas, por ejemplo, y mi agua para yo poder estar bien nutrido y procurar que así estés sentado, pueda consumir alimentos nutritivos. Claro, ver ese balance en tu alimentación, en tu día a día, porque a veces es justificable, entendible, el hecho de que estés largas jornadas trabajando, en la concentración del trabajo, se te pasa la hora del almuerzo. Esa misma alteración de la rutina de la alimentación te puede pasar factura. No solamente es el tema de lo que comes, también en qué momento vas a comer. Cuando comes, ahí vienen otros problemas colaterales, cuando se altera todo ese ciclo regular de nuestro organismo, Jessica. Sí, sí, sobre todo si la persona invierte su día, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos también bastantes pacientes que son profesionales de salud y hacen guardia y en las noches, están todas las noches despiertos y en las mañanas duermen. Entonces, estos profesionales, incluso hay evidencia que te dice que la persona que pasa mucho tiempo con el horario invertido empieza a subir de peso, porque la persona que come de noche en demasía también puede generar ese incremento de peso, ¿no? Entonces, sí, este cambio puede alterar de alguna manera ese funcionamiento del cuerpo, pero hay que saber sobrellevarlo y sobre todo preferirlo más saludable, nutritivo, y no normalizar el consumo de pequeños piqueitos, porque a veces esos picoteos, como se llaman a lo largo del día, pueden significar un incremento de peso o un riesgo a nivel cardiovascular, como menciono, porque en el adulto, pues, al ganar mayor cantidad de peso, sobre todo en la parte abdominal, empieza a generarse este riesgo mucho mayor. Claro, y es que acá hay, por ejemplo, compañeros que trabajan durante las horas correspondientes a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, están todos despiertos con las horas invertidas. Durante el día duermen, como murciélagos, y durante la noche están despiertos, como Drácula. Y lo mismo los amigos lechuceros, los amigos vigilantes, por ejemplo, en los hospitales, el personal médico, personal de guardia de salud, está también con esa jornada invertida y hay ciertamente afectación en su esquema de vida. Para ir cerrando, Jessica, ¿qué recomendaciones podrías dar en estos momentos? Aterrizando un poco más nuevamente en el tema de las adolescentes, volviendo a la parte inicial de la entrevista, de la conversación, ¿qué recomendaciones podrías dar a los padres, a las madres que están preocupados por esos hábitos alimenticios que están afectando a la salud de sus hijos? Sí, inicialmente poder siempre brindarle esa confianza a los adolescentes que podamos tener en casa. Sabemos que es una etapa difícil, una etapa en la cual se puede incluir la rebeldía, no hablo a mi papá, a mi mamá, etcétera, pero siempre hemos creado esa confianza y no juzgar las actividades o hábitos que podemos ver en este adolescente, tratar de brindar esa confianza para que pueda confiar justamente en nosotros y de alguna manera se pueda abrir un poco acerca de algunas motivaciones que puede tener, pero también preocupaciones, porque a veces pues el bullying en el colegio, insultos, etcétera, que pueden haber, el niño o el adolescente se lo guarda, no menciona al padre y ahí empieza a ahondarse los problemas. Y por otro lado, que se pueda realmente dar una atención a las conductas alimentarias que puede tener el adolescente, no normalicemos que deje de comer o que se lleve dinero y que según el adolescente este dinero se va sirviendo para el desayuno, la lonchera y el almuerzo y no comen todo el día. Yo tengo que ver comer al adolescente. No puede llevarse tampoco el plato al cuarto y se encierra y no se sabe si se alimentó o no, porque esa también es una práctica que se normaliza en las personas que tienen canciones con conducta alimentaria. Tengo que procurar sentarme en una mesa y si no puedo día de semana, tarde del fin de semana, brindarle ese tiempo que necesite el adolescente en familia y obviamente poder construir de forma conjunta esa salud del adolescente. Claro, un oyente, no recuerdo exactamente si fue Amado o si fue Milagros, nos mencionó el tema de los cambios de comida que tenemos que hacer. Si vemos que nuestros hijos o nuestras hijas están perdiendo peso, ¿qué alimentos debemos priorizar para garantizar o intentar garantizar una adecuada alimentación? Sí, los alimentos que sí o sí deben incluirse en, digamos, un plato diariamente son los que tienen los tres macronutrientes básicos, carbohidratos, proteínas y grasas. Los tres son muy necesarios durante el crecimiento, sobre todo en el adolescente, porque las proteínas para el crecimiento, en el caso de los carbohidratos para la energía y las grasas para esa maduración sexual que el adolescente está experimentando. Entonces, los tres macronutrientes son necesarios. En el caso de las proteínas se podría decir que podrían ser un poco más necesarias no solo por el crecimiento, sino también porque si disminuye el consumo de proteínas, disminuye el sistema inmunológico. Entonces, ese adolescente debe estar expuesto a cualquier enfermedad infecciosa, así que hay que tener mucho cuidado con eso, pero los tres macronutrientes son básicos en la alimentación. A veces se piensa que un plan dietético en un adolescente no debe incluir grasa y eso es falso. La grasa siempre debe estar, pero la grasa positiva, saludable, sobre todo para poder evitar este tipo de trastornos que mencionamos. Claro, no el bróster necesariamente, porque vas al kiosco del colegio y te venden tu chaufa con tu pollo bróster, te venden tu mostrito y es una carga de carbohidratos y de fructuras. Claro, es otra cosa. Y finalmente, Jessica, ¿y las dietas intermitentes para la gente que está trabajando, se encuentra en su jornada durante el día? Dice, en la mañana desayuné un par de frutas y me he batido. No voy a almorzar y voy a comer un poquito más en la noche y mañana voy a completar mi alimentación si voy a comer otra vez al día y al día siguiente, al tercer día, solamente voy a almorzar y no desayunar y sí cenar. A estas personas que hacen ese tipo de dietas intermitentes, ¿qué consejo les puedes dar? Bueno, en el caso de las dietas intermitentes hay que tener bastante cuidado, sobre todo porque a veces se combinan con ayunos intermitentes, ¿no? Que la persona deje de tomar desayuno o deje de cenar o incluso de comer todo el día en algunos días de la semana, ¿no? Entonces, hay que evitarlos sobre todo porque el plan dietético te lo va a brindar ¿quién? Un nutricionista. O sea, lo ideal es ir a un nutricionista y puede ser un nutricionista particular hasta un nutricionista en un centro de salud de primer nivel que también tiene nutricionista y te puede dar ese plan dietético que tanto se necesite, ¿no? No sigamos estas dietas de lámpago de revistas o de internet que pueden ser muy llamativas pero que al fin y al cabo pueden dañar a la salud de la persona. Lo ideal es una dieta o un plan dietético adecuado a las necesidades de la persona y esto se va a saber con evaluaciones de peso, talla, bioquímicas, es decir, se saca sangre y se sabe el, digamos, niveles de azúcar que puede tener, colesterol, etcétera. Entonces, es importante poder acudir al profesional idóneo para poder seguir un plan dietético adecuado y evitar esas dietas excremas. Perfecto, Jessica, muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos en esta hora de programa. Buenas noches. Muchas gracias, Telo. Muchísimas gracias. Ha sido esta grata compañía de la decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, Jessica Oamán Milka, conversando con nosotros.